Ahora vamos a cambiar de información y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas conectado a Instagram? Bueno, te cuento que la más reciente actualización de esta plataforma tiene una nueva función que te va a ayudar a concentrarte más y lo más importante, ponerle límites a la aplicación. Pero, ¿cómo funciona? Yo te explico. Bien, pues se llama modo silencioso y básicamente te permite no recibir notificaciones. Con esta función los usuarios van a poder escoger el horario en que desean estar nuevamente activados. Una vez que este modo silencioso esté desactivado, la aplicación te va a mostrar un breve resumen de las notificaciones que recibiste y que te van a poner al día. La aplicación también le indicará a los demás Instagramers que activen el modo silencioso cuando pasen mucho tiempo conectados durante la noche. Una idea que sin duda ha pensado en el descanso de todos. Así que, Carolina, ya sabes, cuando estés mucho tiempo por la noche en Instagram ya vas a recibir esa notificación que te dice anda, vete a dormir. A Borja se le ocurre de vez en cuando escribirme tipo 12 de la medianoche, 1 de la mañana, dándole like a una foto y luego me despierta a toda la familia. Así que, Borja, mejor en silencio. Gracias. 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 Gracias.